¿Cómo va a estar el clima el día de hoy al interior del estado y también en Puebla Capital? Vamos con Samantha Graley. Vale, ¿cómo estás? Muy buenos días. Feliz martes para toda la gente que nos está observando. Ya 1 de febrero, espero que a usted le pinte muy bien el clima, sobre todo porque hoy tenemos la entrada de un nuevo frente frío. ¿Cuál sería el frente frío número 28 que lo verá usted en la imagen satelital? Porque este frente frío, ¿en dónde está afectando? En la parte norte, para ser específicos en estados de la República Mexicana, como Sonora y Baja California. Esto demás va a interaccionar con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical, lo cual dará origen a una nueva tormenta invernal. Condiciones que van a generar descenso de temperatura, lluvias aisladas y rachas fuertes de viento con tolvaneras en el noroeste del país. También le quiero decir que habrá probabilidad para la caída de nieve o agua nieve en la sierra de San Pedro Martín, Martir, perdón, esto en Baja California, extendiéndose hacia sierras del norte de Sonora y Chihuahua. Así mismo, le quiero mencionar que hay una línea seca sobre Coahuila y un canal de baja presión extendido sobre la Mesa Norte. Esto ocasiona rachas fuertes de viento con tolvanera también sobre el noroeste y norte del territorio nacional. ¿Prevalece el ambiente frío? Así es, pero además a muy frío durante la mañana y noche. Cielo despejado a medio nublado y escasa probabilidad de lluvia sobre la mayor parte de México, con heladas sobre zonas altas de la Mesa Norte y también de la Mesa Central. Finalmente, le quiero decir que una circulación anticiclónica está en el Golfo de México, pero esto se preguntará, ¿qué genera? Bueno, ingreso de humedad sobre el sur de ambos litorales con chubascos en Oaxaca y Chiapas, así como vientos de componente sur con rachas muy fuertes en Tamaulipas, costas de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y el Itzmo y Golfo de Tehuantepec. Así las condiciones a nivel nacional, vámonos ahora a Puebla, ¿qué está sucediendo? Y en las diversas regiones se lo quiero compartir. Comenzamos en este momento con la Sierra Norte, aquí la temperatura máxima alcanza 22 grados centígrados, con mínima de 5 y rachas de viento alcanzando 33 kilómetros por hora. Atención porque el cielo será soleado y gran parte del territorio poblano. Veamos ahora qué sucede en Tehuacán, máxima para Tehuacán alcanzando 29 grados centígrados, incrementa la temperatura máxima, la mínima es de 10 y las rachas de viento de 33 kilómetros por hora. También vemos un cielo despejado. Veamos qué sucede en Valle Cerdán, no será la excepción, un cielo soleado y despejado con temperatura máxima para esta región de 19 grados centígrados, a pesar de comenzar con muy bajas, una mínima de 5 presente este 1 de febrero. En la zona de la Mixteca ya lo veíamos desde ayer, teníamos temperaturas altas, pero hoy comenzando el mes de febrero aún más altas, 31 como máxima, mínima de 13 con rachas de viento de 33 kilómetros por hora. Culminando con Puebla Capital, hoy 7 de la mañana con 23 minutos, tenemos 8 grados centígrados, la mínima es de 8, la máxima será de 22 y las rachas de viento como máxima alcanzando 38 kilómetros por hora. En el cielo soleado también para esta tarde, mediodía, así lo tendremos, así que vale, yo creo que estamos comenzando el mes de febrero con el pie derecho.